Hola, hola, hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado, estamos en el pre-market, vamos a ver que encontramos, que oportunidades hallamos hasta esta hora, recordando que hoy habla la SED nuevamente, ok, si empieza a hablar que va a incrementar los intereses antes de tiempo, muchachos vamos a ver que el índice del Nasdaq va a ser uno de los más golpeados, porque es donde están las tecnológicas y estas son las que se ven más afectadas cuando empiezan a hablar de incrementar interés, ok. Hasta este momento el más ganador es el Dow Jones con 91 puntos y los sigue el Nasdaq con 55, petróleo aumentando y el bono de ese año manteniéndose neutro a 1.3%, ok, vamos a pasar rápidamente a revisar el gráfico y como siempre comenzamos hablando de BTC, que esperamos con BTC, que no pierda la 20 ni la 200 diaria, ok, porque si perdemos la 200 podemos venir a buscar esos 41 o 40 mil dólares. Lo que no queremos es que se mantenga siempre sobre la 200, que no la perdamos, porque lo mejor que nos puede pasar es que se mantenga siendo ese rango que ya dijimos, que se mantenga entre los 46 mil dólares y los 49 mil, ¿para qué? Para que agarra liquidez y podamos levantar nuevamente. Tiene tendencia alcista, los altos cada vez son más altos, estos son altos, 1, 2, 3, los hace más altos, lo que no queremos es que pierda ese ritmo que trae, o sea, que este bajo que está haciendo ahorita lo venga a hacer por lo menos a los 42 mil dólares, porque ahí cambió la tendencia y cambió a bajista, es lo que no queremos, ok, que siga este ritmo, por lo menos que se mantenga ranguillando entre ese precio que ya dijimos, entre los 46, 48, 49 mil dólares, que se mantenga ahí por un tiempo a que no baje, ok, y luego que agarre esa liquidez para ir nuevamente hasta los 50 mil dólares, mínimo hasta los 50 mil dólares, porque hay una fuerte resistencia acá a ese precio, ok, cuidadito, con Ethereum, lo mismo Ethereum, ok, la única diferencia que Ethereum, que ya le hemos dicho, que no hay nada que frene el precio, ok, target que tenemos nosotros son 3.500 para los próximos días o semanas, no sabemos si va a llegar el precio, nunca sabemos hasta dónde se va a mover el precio de ningún activo financiero, en este caso de criptomonedas, ok, recordemos que las criptomonedas son muy frágiles, son muy volátiles, hoy las tenemos a este precio, mañana las podemos tener muchísimo más abajo, ok, cuidadito. Ethereum, ¿dónde sería una entrada para Ethereum? Para mí a partir de los 9.960, si retrocede, porque ya está traspasando la 20, aunque pegando la 20, cuando tú veas el mechazo que trasplaza la 20, podría ser una entrada, pero con cuidado y poderla sacar también en el mismo día, ok, ¿por qué? Porque si sigue retrocediendo. ADA, ¿qué esperamos con ADA? Aquí nos lo metemos a ADA, simplemente sacando ganancias, lo que ya la tenemos desde abajo, ok, a 2.960 la estamos esperando a 25 centavos, ok, a 25 centavos cuando venga a tocar las 50 a los 23, ok. Todo esto, muchachos, va a depender de cómo BTC se comporta, si BTC perdemos, vamos a regresar a BTC nuevamente, si BTC perdemos estas dos líneas móviles, muchachos, estamos buscando nuevamente puntos bajos, ok, que vamos a llegar a los 30 mil dólares, no sabemos, pero si llega o se acerca, ya sabemos, plan de acción, compramos más, ok. Seguimos, vamos a revisar las compañías que aún siguen cayendo, tenemos un mercado verde, esto ya dijimos, puede cambiar porque la sed habla ahora, y recordemos que cuando el, esta gente habla, o el presidente de la Reserva Federal, Pau, habla, todo el mercado se pone nervioso y empieza a retroceder muchísimo, ok, lo vimos ayer en la tarde a partir de los 2, que empezó la primera reunión, hoy nuevamente a las 2, pendiente a esa hora a partir de la 1 y media para allá, donde vamos a ver que si empiezan a hablar de intereses, todo el mercado se viene a venir abajo y lo que se va a ir levantando son los bancos, ok, el sistema financiero va a ser uno de los beneficiados si empiezan a hablar de incrementar intereses, pendiente de eso hoy día, ok, pasamos a la primera compañía, va a ser Peloton, recordando que estas son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca, ya sea para comprar o incrementar nuestras posiciones, esto no es una idea de inversión, no es para que tú lo hagas, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros lo funciona, meternos abajo y salir arriba, ok, siempre haz tu propio análisis, tu propia mediación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones, seguimos, Peloton presentó Ernest ayer al cierre del mercado, no fueron tan buenos, los perdió, su acción cerró a 114 y la tenemos ahora en el premarque a 104, podríamos meterlos a Peloton, si a mí me gustaría que viniera a buscar los 99 o 98 dólares para meternos a Peloton, ahí se se ve interesante por debajo de los 100 dólares, ok, pasamos, vamos a revisar Apo, Apo ayer te dio entrada a partir de los 147 que nosotros lo estábamos esperando, ojalá que hoy retroceda nuevamente, recordemos, si empiezan a hablar de intereses, esta va a ser una de las que se va a venir abajo, cuando empiezas a tocar los 147, aprovechemos a meter la primera entrada, cuando hago la primera entrada a familia, o cucharadita que le llamo, es que si tú tenías planeado comprar por lo menos 5 acciones, compremos una, o si estamos hablando de dinero, si tienes 100 dinero para meterle, 100 pesos, perdón, para meterle a Apo, puedes meterle 10, 20 dólares, ok, si tu broker te permite comprar fracciones de acciones, ok, cuando hablamos de fracción, es que te permite comprar cualquier cantidad de dinero, desde un dólar hasta la cantidad que tú quieras en dicho acción, ok, seguimos, ya sabemos, Apo esperamos a 147 o más abajo que serían los 144, muy buen punto para entrada para Apo, ok, seguimos, Duo, esta compañía es un IPO que acaba de salir, porque siempre aconsejamos tener cuidado con los IPOs, mira lo que pasó, esto salió a 130, la tenemos a 120, y que podría seguir cayendo, porque la tendencia que tiene es bajista, acá a esto, no nos acercamos, a mí no, a mí me gusta esto, serían por los 60 o 80 dólares, que va a llegar ahí, no lo sabemos, pero me parece demasiado caro, esta es una aplicación o una compañía donde prenden varios idiomas, ok, es decir que esto mantente un poquito alejado, es un IPO, si sigue bajando por esos 80 o 60 dólares o más abajo, ahí sí le puedes entrar, ok, compañía que se puede ver beneficiada, porque lo que está pasando en el Medio Oriente son estas dos, esta es una de ellas, LMT se puede ver beneficiada, ayer anunciaron una noticia mala que está pasando ya, y mira lo que levantó, ok, en el pre-market la tenemos a 359, ok, podríamos entrar, me gustaría, ahí no se ve nada malo, 359 para largo plazo, ok, la otra es NOC, es otra compañía que se dedica a eso, ayer, la noticia es que arriba, no la puedo decir, porque YouTube pone una bandera, así que no la quiero mencionar eso, pero ya sabemos lo que está pasando allá, sucedió eso y esto levantó, estas son compañías de defensa militar, ok, cuidado pendiente de eso, mantenerla cerca, símbolo NOC, ok, donde podríamos entrar que retrocediera nuevamente a los 360 o 361 para poder entrar a esta compañía, ok, seguimos, vamos a hablar de una compañía Dollar Tree, ok, esta compañía también presentó earnings el día de ayer, espérame el código es, a Dollar Tree no fue nada, nada bueno, en su gerne está en los 93, que podríamos entrar, sí, una pequeña, una pequeña cucharadita para aprovechar ese movimiento, que ya sabemos que cada acción que cae con mucha fuerza, que puede suceder, que sigue retrocediendo un poco más, pero que tarde o temprano tenga un rebote, ok, nos metemos a 93, cuando se venga acercando a los 99, sacando ganancias, no nos quedemos mucho tiempo ahí, ok, otra fue esta, que también no le fue nada mal, Autotex, que le fue mal, perdió su gerne, tenemos entrada a los 310, podríamos tener entrada a los 310, sí, pequeña, pero la tenemos, nosotros la estamos esperando a los 301, que sería muy buena entrada, ok, pero a los 310 le podemos dar una pequeña cucharadita, ok, para tentarlo y no quedarlo fuera del movimiento, seguimos, Amazon, vamos a ver Amazon cómo está, Amazon ya se nos está yendo, ok, Amazon nos dio muy buena entrada, está en una compresión, ya sabemos, entre la 20 y la 200, tiene que reventar esa compresión, ¿para qué? para que lo vayamos a buscar los 3.467, recordando que una compañía de Fair Value que tiene 4.200 dólares, que le falta mucho por correr, ok, podemos entrar a Amazon, el que no tiene a partir de los 3.283, si no se ve nada mal ese precio para el que no la tiene, ok, lo que ya la metimos de abajo, no sabemos nada, al menos que venga a tocar nuevamente esos precios, pero marca la tenemos a 3.283, que podría ser una buena entrada para el que no la tiene, ok, pendiente de eso, ojo, cuando hablan de los intereses también Amazon puede hacer que se venga a para abajo, ok, retroceda, pendiente de eso, seguimos, Moderna, vamos a revisar Moderna cómo está el día de hoy, Moderna ya sabemos, cuando venga a tocar la 20 podemos entrar a partir de los 3.84, 3.84 podemos entrarle a Moderna o un poco más abajo, ok, seguimos, vamos a ver Uber, cómo se encuentra, Uber ha estado cayendo muchísimo en este último día, la tenemos a 40, entre 40 y 39 para Uber, me gusta, para largo plazo, ok, vamos a ver Intel, Intel es otra para largo plazo, se ve interesante, ok, a los 53 para largo plazo, aunque pudiera venir a buscar nuevamente los 51, cuidado, siempre cuando nos metemos en una compañía, cuidado, gestión de riesgo, ok, vamos a la siguiente que va a ser Boeing, Boeing me gusta, la tenemos ahorita a 3.16 cerró y ahorita la tenemos a 3.17, este gráfico, recordemos que estamos en gráfico de pre-market, este no es ahorita, no está a 2.21, la tenemos a 2.17, 2.17 muy buen precio para poder entrar a Boeing, y si sigue retrocediendo hoy día buscando los 2.11, muchísimo que mejor cuando se acerque a ese precio, ok, vamos a revisar Micro Technology, me gusta a los 70 o 69 para Micro Technology, ok, a ese precio me gusta AMD, ¿dónde esperamos AMD? AMD tiene un fair value, esperame AMD, un fair value de 100, ¿dónde estaría bueno? Buscarle ese precio cuando se venga a secar por lo menos a la 20, a los 105 para las primeras entradas, por debajo de su fair value sería muchísimo que mejor por debajo de los 102 dólares, ok, seguimos familia, Roku, otra compañía que está retrocediendo últimamente para largo plazo, me gusta, 3.52 no estaría nada mal para entrarle, ahorita en el pre-market la tenemos a 3.61, por debajo aún de la 200 no estaría nada mal, pero recordando que puede venir a buscar nuevamente los 3.39, cuidado, cuando hablo de cucharaditas por eso, pequeñas cantidades por si sigue retrocediendo, aún tenemos dinero para seguirle pegando, Facebook, cuando venga a tocar la 20, entrada 3.60, ahorita no tiene entrada, Conbase, Conbase por debajo de 150, 250, perdón, ahí la podemos entrar, sí, pero me gustaría que viniera a los 143, cuando venga a tocar la 50, por debajo de la 50 sería un buenísimo precio, ok, Google, Google buscando salida, ok, Google se está extendiendo, ya habremos sacado ganancia a partir de los 2.862, ya estuviéramos fuera de Google reduciendo posiciones, ok, ahorita en el pre-market la tenemos a 2.763, perdón, entrada para Google cuando está tocando la 20, si este precio está así, le podemos pegar a Google ahorita en el pre-market la 2.766, muy buena entrada y se retrocede nuevamente buscando la 50, a partir de los 2.669 sería muchísimo que mejor, pero Google ya te sí empieza a dar entrada a este precio, se ve atractiva, ok, vamos, seguimos, Caterpillar nos gusta por debajo de los 210, por debajo de 210, o sea, cuando venga a reventar la 200, podemos empezar a entrar a Caterpillar nuevamente, ok, Mastercard, Mastercard, vamos a revisar Mastercard, me gusta más acá donde está 3.52, 3.52 que cerró el precio, va a estar entre ese precio, ok, si sube, no podemos entrar, si viene a tocar la 200, no, por debajo de la 200, si es buen precio para entrar, ok, Visa, sector financiero va a ser uno que va a haber beneficiado, ok, pendiente de Chase, ok, también de JP Morgan, Visa, levantando también, ya no tenemos entrada, tendría entrada si sigue retrocediendo a partir de los 2.30, ok, seguimos, vamos a revisar las chinas, BABA, por ejemplo, es la más afectada de todas las chinas, está ahorita a 160 en el premar, que podríamos entrar, sí, pero con cautela, más no miedo, porque mucha gente está vendiendo sus posiciones, así que cuidadito con BABA, que puede seguir retrocediendo más, ok, pero es tremenda compañía donde se encuentra un precio de ganga, yo siempre lo he dicho, debajo de 200, bueno, pero con cautela, no miedo, cautela, no metamos todo tampoco en China, ok, cuidadito, vamos a revisar Wish, cómo se encuentra Wish, parece que Wish te está dando entrada todavía a los 6.94, si retrocede hoy día, le pegamos más a Wish, ok, San, vamos a revisar San, Boston Beer, o sea, esto puede ser retrocediendo a tendencia bajista, ok, nosotros, ¿dónde las podíamos esperar? por debajo acá, a 580, 580 me gusta esta compañía para largo plazo, ok, pendiente de todo, así que familia, estas son todas las compañías que estamos viendo por el momento, que se ven atractivas para poder entrar, pero con cautela, no sobreoperemos, no compremos de más, no compremos cosas locas, donde podemos perder nuestro dinero, así que cautela, ok, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, que Dios me los cuide, bye bye.